La compañía de nuestro ilusísimo embajador, Manuel Rodríguez Cuadro, representante de la promoción Boca de Oro, presidente de la Comisión Boca de Oro en esta geocasa de estudios, en este nuevo aniversario institucional. Se ha usted bienvenido. Buenos días. Como presidente de la previsión organizadora, en realidad estamos sumamente complacidos de tener a nuestro lado a nuestro compañero que hace poquito tiempo, nada más que 50 años, estuvimos correteando por estos parques también. Gratos recuerdos de nuestro amado colegio y estamos aquí presentes en un cumpleaños más de hoy. Me cabe en este momento el alto honor de presentar a Manuel Rodríguez Cuadro compañero nuestro y una personalidad gracias a su esfuerzo y que algún día algunos de nuestros alumnos que hoy están correteando por este patio puedan llegar así también a ocupar si quieres gracias a su esfuerzo. Manuel, por favor. Muchas gracias. señor alcalde del distrito de Turquillo José Luis Guamamín señora directora del centro educativo emblemático Liliana Pucu Huayla señor Julio Miquieri exaludo Ricardo de Palmino y presidente de la comisión organizadora de esta festividad de las bodas de oro de la promoción 1966. todos independientemente de ser hombres o mujeres de ser niños, jóvenes o adultos vivimos todos los días distintas situaciones y tenemos emociones y la emoción es un estado de ánimo en el que los elementos más profundos del ser humano emergen en una vivencia que siempre la tenemos como nuestra y como una y yo lo que siento en este momento lo que yo siento en este momento es esa emoción emoción de estar en mi colegio emoción de estar con los estudiantes emoción de estar con los profesores emoción de estar con mis compañeros de promoción 1966 emoción profunda de recordar trazando la mirada a la dirección de la gran unidad escolar a mi padre José Gabriel Rodríguez Figueroa que fue primero profesor asesor de letras y luego director de este centro educativo de esta gran unidad escolar emoción de que me acompañan y mis hermanos José Carlos y José Gabriel que fueron estudiantes también de esta gran unidad escolar y en cuyos pasos de hermanos mayores yo dibujaba en este patio mis posibilidades de seguirnos de lucharmos y de encontrarme a mí mismo emocionado de estar también acompañado por mi hermana Violeta que fue ayuna de la gran unidad escolar Juan Alarco de Danda yo soy un producto de la gran unidad escolar Ricardo Palma yo soy un producto de la escuela prevocacional 358 que era la denominación de la escuela primaria de esta gran unidad yo soy un producto de la educación pública como todos los alumnos como la mayoría de los profesores de esta gran unidad escolar de este centro educativo emblemático y lo que yo quiero decir es esto son algunas cosas que tienen un sentido humano y quizás dos que tienen un sentido social y nacional el sentido humano leía yo mientras hablaba la directora de la revista que se ha publicado y hay una entrevista al padre José Luis Arquizú que fue profesor de religión en esos tiempos y en esa entrevista y dice la insignia la insignia de Ricardo Palma yo siempre la llevaré en mi corazón yo digo las enseñanzas del padre José Lerga de decir del profesor Luis Sotelo Apoyalca aquí también presente de mis profesores la amistad de mis compañeros de promoción que están acompañándonos de los compañeros de promoción que no han podido venir de los compañeros de promoción que ya no están a todos ellos yo los llevo y los llevaré permanentemente en mi corazón la educación es un proceso en que la sociedad debe capacitar y formar a las nuevas generaciones con tres objetivos esenciales primero para que sean hombres y mujeres que en su entorno familiar social y nacional aporten productivamente a su vida y a la vida de nosotros para eso en la educación tenemos que dar tenemos que dar a los jóvenes destrezas capacidades aptitudes conocimientos la educación da el proceso de formación básica para que jóvenes y niños en el futuro sean profesionales o trabajadores que puedan realizar sus propias vidas colectivamente la educación también debe formar valores porque tiene que construir seres humanos integrales comprometidos con su propia vida con la vida de sus familias con la vida de su distrito de su provincia de su región y de su país la vida misma es una sucesión de problemas y una sucesión de soluciones y la educación nos debe capacitar para eso en este centro educativo en esta gran unidad escolar en los años 60 se inició el experimento nacional para crear la escuela nueva la escuela activa mi padre fue uno de los impulsores y la escuela activa ¿en qué se basa? se basa en primer lugar en la dirección del aprendizaje el aprendizaje no puede ser espontáneo el profesor las autoridades lo tienen que dirigir en segundo lugar el aprendizaje no puede hacerse contra el alumno sobre el alumno el alumno o los chicos tienen que ser partícipes actores activos en su propio proceso de aprendizaje en tercer lugar la escuela nueva la escuela activa se basa en la autogeneración de material didáctico para tener una visión con contexto social con contexto referencial en el proceso educativo y finalmente la escuela nueva se basa en evaluación constante de la mañana esa es la tradición de esta gran comunidad escolar como es la tradición que la escolta lleva en insignia que los alumnos llevan en insignia y que hay que mantener por siempre porque es en esa tradición donde está la transmisión de conocimientos y de valores quiero terminar invocando a los jóvenes y a los padres de familia la educación es esencialmente responsabilidad del colecto pero es también sustantivamente responsabilidad de los padres de familia y de la comunidad por eso yo celebro la iniciativa pilas del alcalde de Surgillo el programa dirigido a que la municipalidad y la comunidad se complementen con las escuelas y con los colegios para hacer de la educación la gran inversión de la sociedad de los estudiantes cuando yo era alumno del quinto año y medio el alcalde de Surgillo convocó un concurso que se llamaba ¿Cómo mejorar mi distrito? y yo mandé algunas cosas que había escrito y quizás por generosidad se metió en el primer premio una bicicleta que fue la primera bicicleta que tuve en mi vida al hacer esa monografía sobre cómo gobernar cómo mejorar mi distrito me comprometí con los problemas de Surgillo señor alcalde con los problemas de la delincuencia con los problemas de la insalubridad con los problemas de la imposibilidad de recabar impuestos y distribuirlos y invertirlos adecuadamente pero sobre todo con el problema de la educación en el distrito yo cuando observo el compromiso suyo para hacer el distrito de Surgillo un distrito una sociedad donde la gente viva contenta donde la gente viva feliz con seguridad con educación con bienestar creo que ustedes están en un buen camino y tenemos que articular una asociación entre el municipio los colegios los padres de familia y la comunidad entre esa lealtad y valor es el lema del hindo de esta gran comunidad escolar los alumnos hoy y mañana deben tener interés para enfrentar los problemas y solucionarlos deben tener lealtad consigo mismos con sus familias con su entorno social y con su país nunca hay que olvidarse que uno es peruano y que el peruano tiene que ser injusticia y que no es desigualdad y que por ser peruano tiene que contribuir a solucionar las desigualdades y las injusticias y el valor que es esencial nunca dejarnos caer si no no sale una jugada en el club repitida cien veces que está que sale si no lo vamos a que sale esplendido 300 veces hasta que aprobemos para eso se necesita valor y yo creo que la juventud de Ricardo Palma ayer, hoy y mañana hará siempre honor a ese lema de interés de lealtad y valor muchas gracias por su atención la promoción de bolas de oro de este año en 1966 queremos hacer un homenaje a nuestros maestros en la representación de cuatro de ellos entonces vamos a hacer una entrega recordatoria en mérito a su gran labor educativa y como representante de todos y cada uno de los profesores que en su momento formaron parte de nuestra formación por favor al padre José Luis Verga Arviso al padre José Luis Verga felicitaciones de parte de la promoción 66 aplausos para este distinguido maestro en su boda de oro también queremos al convencional a nuestro profesor Daniel Sotelo distinguido maestro de la promoción boda de oro así mismo queremos homenajear también a todos nuestros profesores y a la persona de Miguel de la flor al profesor Miguel de la flor a nombre a nombre de la promoción 1966 bolas de oro en esta fecha tan importante para nuestra invención y finalmente queremos reconocer también su labor sobre todo en el instituto de la comercio al profesor José Andilla al profesor José Andilla de parte de la promoción 1966 bolas de oro también presente felicitaciones para todos ellos un fuerte aplauso de parte del público un fuerte aplauso para el distinguido maestro de parte y el cariño de todos ellos por supuesto por lo brindado muchísimas gracias muchísimas gracias distinguido embajador Manuel Rodríguez Cuadro señor Julio Viteri muchísimas gracias por acompañarnos en esta importante ceremonia hoy día también nos acompaña el profesor Luis Lertora de la promoción 1955 tenemos la misma presencia del profesor más antiguo Luis Orbegoso de 1950 vamos a continuar con nuestra programación